una vez una película tan hermosa en donde los actores suelen ser millonarios bueno chicos vamos a tirarnos al agua ya que estamos festejando a ver tirense que estoy de fiesta creo que me borraché tanto que me quiero empezar a matar a cualquiera vení vos flaco vení no corras tanto viste vení vení vos vení vení para acá están muertos un lugar donde tu paraíso será infinito dos millonarios un millonario que se escapa una muerte piloto por favor podemos ir más rápido a ver me van a matar me van a hacer percha entonces no quiero tener problemas quiero tratar de escaparme lo más posible de los santos no ver a esos imbéciles que me traicionaron hace dos semanas por el momento no estoy viendo que no están viniendo por el camino así que por favor piloto escapémonos lo más rápido aunque tengamos que volver a los santos otra vez escapémonos de acá va a salir yo o sea donde sea por el momento no veo ningún imbécil aún ninguno de esos dos imbéciles que me quisieron me quisieron meter a un lugar horrible después de esa fiesta que tuve es una mía si piloto si tú te darías cuenta que yo tengo contratos con todo el mundo piloto en serio no agarro de lotudeces huele hasta sandy george no 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 vuelva a los santos vuelva a los santos mejor que vuelva a los santos volvamos a los santos una mejor idea no 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 estoy viendo indicadores que no no me dispararon no mierda ehhh en donde ese magnate tratara de recuperar la memoria para enfrentarse a sus verdaderos elementos y lograr la nada ¿donde estoy? ¿quien soy? ¿y este que llega quién es? es Sí, pero estoy en memoria y yo estoy conmigo. ¿En serio? Sí, te voy a ayudar a recuperar la memoria. Vamos. Tenemos que arreglar asuntos importantes. Explícame todo en el camino. Seguro que estos imbéciles me habrán matado. No recuerdo quién son. Proyecto X, la película. Próximamente. Solo en el canal de Nico Groscovito.